Tansy 4350, año 2007, 20 líneas Un tiro, está reparado acá, no tiene nada de juego El buje está nuevo acá Abierto, está aceptable Acá está arreglado también Cuerpos de siembra están buenos, tiene marcadores Doble gato, el chasis está sano, ahí donde se apoyan los gatos Que usualmente se parten ellos Tienen algunos toques de pintura hechos Cuerpos de siembra, esta parte está nueva acá Acá es un buje nuevo, tiene mi tabla tan buena Discos también, están con más de 17 pulgadas Cuerpos de siembra, los bujes están sanos Está bastante bien, buje de puerco La tapadora casi no tiene juego No debería tener porque están nuevos estos Los dos Este y este son los dos nuevos De toda la máquina Las llantas están ajustadas Los rodicos están ajustados Las botas están con duro y buenas Las tablas están sanas Casi no tiene juego Tienen estrella en la tapadora Auxiliar Dice Leo que es sucio No más Hay que limpiar por la juguera Gracias Gracias Gracias